En el año 2015, gracias a la promoción del gobierno de la Ciudad de México y de Design Week México, la World Design Organization nombró a esta metrópoli como la capital mundial del diseño 2018. Como parte de la celebración, el arquitecto Emilio Cabrero inauguró el espacio World Design Capital CDMX 2018 exactamente en el sitio que albergó al trencito en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Me parece interesante que rescaten como estos lugares van aquí en la sección de Chapultepec. donde ya estaban abandonados y que ahora los retomen para seguir haciendo arte y diseño. Me parece muy innovador el hecho de que despachos de otros países estén exponiendo su arquitectura, el hecho de que estén interesados en ver el futuro de las ciudades y preocuparse por los espacios públicos. Me gusta mucho, de hecho seguí toda la propuesta desde que se hizo la iniciativa para abrir este espacio respecto al Foro Internacional del Diseño y me ha gustado mucho cómo se ha manifestado y se ha creado a lo largo de estos meses, hasta concretarse hoy en día. Además, se presentó la exhibición 10 exponentes del siglo XXI, Ciudad, Arquitectura y Diseño. El programa de eventos protocolarios y la agenda con actividades académicas, culturales y de diseño incluyen el lunes 5 y martes 6 de marzo en el Palacio Nacional de Bellas Artes, el Foro Internacional de Diseño Futuro de las Ciudades, un acercamiento social a los retos del primer siglo urbano. Notimex Notimex